¿Qué es el error político y de poder que cometió Luis Abinader al abocarse por un asunto de populismo al Ministerio Público Independiente? En la práctica no puede existir Ministerio Público Independiente, porque si el poder ejecutivo renuncia a eso, entonces más temprano que tarde, otro será el dueño de ese Ministerio Público Independiente, ya sea empresarios, ya sea políticos de oposición, o como en este caso está ocurriendo, un poder externo. Yo no estoy hablando aquí de lo ético, de lo moral, de que tenemos que tener un Ministerio Público Independiente porque eso es éticamente lo ideal, no. Estoy hablando aquí lisa y llanamente del juego de poder. Si usted desde el Palacio Nacional renuncia a tener influencia, peso e injerencia en el Ministerio Público, va a encontrar indefectiblemente otro que sí se va a interesar en eso. Pero como usted renunció y ya usted está haciendo su diligencia, usted no puede esperar que aquel que pretenda hacerse con el poder en ese Ministerio Público lo va a hacer para picharle el juego a usted que ya renunció. Si hace eso, téngalo por seguridad, es porque va a hacer algo que en algún punto le va a afectar a usted. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente con todo este asunto. Pero hay un dato que es esclarecedor, hay un dato que es revelador. ¿Cuál es la necesidad? Como ya se sabe, en base a lo dicho por documentos del Departamento de Estado del Ministerio Público estar notificándole investigaciones a la embajada. Usted dirá, bueno, es que Donald Guerrero es un ciudadano que tiene conexiones en Puerto Rico y Puerto Rico al final del día es un estado de Estados Unidos, en fin. No señores, no es por ahí que va eso. Ahora bien, ¿por qué razón Estados Unidos se interesa en esto? Bueno, ya lo dijo una una congresista norteamericana que nos está defendiendo a nosotros en estos momentos ante la presunción de Anthony Blinken de que supuestamente en República Dominicana hay maltrato hacia las personas hacia las personas de color María Elvira Salazar, la congresista norteamericana que dijo recientemente, ¿saben qué dijo? Que estar con China es aliarse con el diablo y que estar con Estados Unidos es aliarse con la democracia y con la libertad. miren, ¿qué fue lo que hizo el pasado gobierno? En épocas de Donald Trump hizo algo en lo que tanto Trump como Biden coinciden, el acercamiento hacia China. El presidente Danilo Medina, y no lo estoy defendiendo, ciertamente hizo un acercamiento a China. Y es ese acercamiento el que más tarde le cuesta el asunto a él. Ese acercamiento a China peligroso en momentos en los cuales China está teniendo presencia en América Latina, es el punto clave para comprender lo que estamos viviendo hoy día. Esto no se trata de ética, esto no se trata de lucha contra la corrupción. Esto ni siquiera se trata de Danilo Medina como individuo, ni de los que están presos, ni de los que estuvieron. Esto se trata de enviar un mensaje. Miren lo que le pasa a todo aquel que se acerca a mi enemigo. El lawfare en ejecución, el lawfare en proceso. hay varios elementos que se han dejado utilizar, que se han dejado instrumentalizar para llevar esta guerra a cabo. Esto no tiene que ver con que Gonzalo, Donald, Peralta hayan hecho algo malo. Si lo hicieron, amén. Porque al final del día a Estados Unidos no le importa eso. A Estados Unidos lo que sí le importa, lo que sí le interesa es que quede claro que ellos tienen cómo destruir a todo aquel que se acerca a China y que pueden hacerlo colocando incluso a la población misma de ese país en contra de esa gente. Repito, no estoy hablando aquí de que Danilo Medina y su gente fue injustamente procesada. No, estoy hablando del juego de poder, de que como sé perfectamente que a Luis Abinader no le conviene el desarrollo de la operación calamar porque no bien ha comenzado y ya van dos personas del partido de gobierno que están metidas en eso, ¿no? Y de que como hay empresarios, gente de la oligarquía convencional del país que también está en eso y que no le gustaría que se mencionara, todo eso perjudica a Luis. Él no quiere eso. Pero hay alguien a quien sí le interesa que eso se dé a más para que quede claro el metamensaje, que es básicamente lo que está pagando el danilismo por acercarse a China. Pero peores y más indignos son precisamente esos ex danilistas o el mismo Danilo Medina, que lo que tiene que hacer es salir a revelar la trama. Pero como para él, en su cálculo político es mejor tirarle eso arriba al gobierno porque si se da un desgaste, él puede capitalizarlo y ser el dueño de esa narrativa para una futura negociación porque recordemos que no puede ser candidato. Pero si él se mantiene vigente, a pesar de su condición de salud, pues vaya, bingo, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el PLD? Sacándole el cuerpo a una responsabilidad histórica y le está echando la cuava al presidente. Pero a su vez, el presidente no puede decir quién está detrás de esto, no puede decirlo, porque la mínima posibilidad que tiene de capitalizar todo esto se le va de las manos. El ministerio público, sí, en efecto, es independiente, pero un ministerio público independiente no tiene dueño, pero más temprano que tarde lo encuentra. ¿Y quién es? Bueno, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, porque a República Dominicana y en especial al PLD hay que hacerle pagar su giro hacia China, pero al mismo tiempo dejar claro el mensaje, lo que le pasa a todo aquel que se asocia con el infierno de China. Como dijo María Elvira Salazar, la congresista que casualmente está defendiendo, oigan bien, congresista que está defendiendo a los dominicanos de las acusaciones que tiene actualmente montadas el partido demócrata en el poder, de que aquí maltratamos a la gente de Colón. Es Estados Unidos quien está detrás de esto, y está detrás de esto porque tiene que quedar claro un metamensaje. Cero, bueno, no tan metamensaje, por cierto. Cero acercamiento con China, si no, la van a pasar muy mal. Señores, nuevos proyectos en Resorte Media, tenemos La Quinta Pata, se pueden suscribir ahora mismo en La Quinta Pata encima de mi dedo, está el link, caen ahí, y se suscriben, gracias de antemano por apoyarnos. Y también tenemos Cine Pendiente, proyecto especializado en el mundo del cine, Cine Pendiente RD, también pueden conocer ese proyecto justo aquí arriba. Y ahora los voy a dejar con un capítulo, o extracto de un capítulo de La Quinta Pata. Bueno, señores, el análisis de hoy en La Quinta Pata es, tiene que ver con el poder, tiene que ver con el sexo, y tiene que ver como, con conductas que la gente interpreta, yo no voy a ser moralista, pero la gente interpreta depravadas. ¿Por qué agente de poder, llámese altos mandatarios, llámese diputados, senadores, etcétera, etcétera? Gente de poder político. Sí, sí, gente de poder, por eso habla de poder político. ¿Por qué les gusta, y hasta empresarios, cuidado, empresarios también. Sí, sí, pero en este caso, en este caso lo más interesante es por ser políticos. ¿Por qué gente, por qué ese tipo de gente, les gustan la menores, o les gustan los menores? ¿Por qué? Esto lo yo diré una vez. Tú sabes que... Esto es leña una vez, tú así. Tú sabes que yo tengo, me he pensado, me he sentado mucho a analizar eso, porque han, a través del tiempo hemos visto muchos casos donde se ven envueltas figuras de largot político, ¿verdad? Con cierto poder, que antes de ostentar la posición, no se destapaban con estas situaciones inmorales, según algunos, porque según otros no, ¿verdad? En esta sociedad. Y después que tienen el poder, entonces se destapan con esto, a través del tiempo. Y yo he estado analizando, digo, gúnchale, algo está pasando, y tiene mucho que ver con el poder político, como decía Fernando, que adquieren a posteriori. Y es el hecho de el morbo que da lo prohibido. Tú sabes que un niño, si tú quieres que un niño le ponga la mano a algo, dile que no le ponga la mano. Entonces ya tuve algo intrínseco en la naturaleza, en la biología humana, que lo prohibido es más atractivo, lo prohibido genera más normas. Entonces imagínate un diputado, voy a poner un ejemplo, que donde más he visto eso. Un diputado que tiene inmunidad parlamentaria, que tiene poder político, que los empresarios se rinden a su merced, porque cabildean negocios con ese diputado. Ese diputado tiene todo abierto. Ese diputado lo invitan a, tiene carta abierta en los mejores restaurantes, gratis. Les regalan fines de semana en los resores, gratis. Les regalan combustible, les facilitan vehículos, todo gratis. Imagínate las mujeres, le llueve por los cenas. Y el diputado tiene 20 mil novias y 20 mil mujeres, muda a tres, y le mueve a la casa de gratis. Porque entonces va a ser diputado, tiene una noviacita, la muda en un apartamento, va a un negocio de un empresario que lo apoya, y dice, yo tengo una novia. Ah, no, venga, diputado. Y les regala el aire, les regala la televisión, les regala la cama. Todo tan fácil, todo de gratis. Y yo dices, cónchale, no es atractivo, porque lo tiene todo a puente mano. Ahora, ¿qué le puede generar un problema? Cónchale, una mera. Sanción social, sanción legal, ¿verdad? Está consumiendo lo prohibido. ¡Paf! Ahí se engancha. Entonces tú ves que los diputados primero era la homosexualidad, porque era repudiada. Ahora es permitida. Mi temor es que mañana sea obligatoria, ¿verdad? Pero todavía no me llegaba hasta ahí, gracias a Dios. Entonces primero se metieron a homosexuales, la mayoría de muchos diputados. Después que eso ya no era tan atractivo, ahora tan en franca violación a las leyes, a las normas, a los códigos sociales, sosteniendo relaciones con menores de edad. Por el simple hecho de que eso es prohibido y eso le causa amor. Y ellos tienen acceso a eso que es prohibido y que es penalizado, pero que ellos tienen el poder y la inmunidad de darle para allá sin sanciones legales. Si bien es cierto que, bueno, si bien es cierto que el poder político, que no es lo mismo para la gente que me está escuchando, de repente pueden llegar a pensar que el poder económico pudiera ser lo mismo que el poder político, hay un abismo de diferencia entre los dos poderes. Tú puedes tener un gran poder político y ser pobre, no tener ni un peso, pero tienes mucho más poder para poder hacer lo que te deben en gana cuando tienes ese poder político que el poder económico. Muchas veces el poder económico te limita, te limita a hacer ciertas fechorías o este tipo de situaciones de, por ejemplo, de buscar cosas prohibidas con gente menor de edad, con niños. No te arriesgas tanto a cuando tienes ese empoderamiento, digamos, esa palabrita del poder político que te sustenta y que te va a defender ante cualquier mal comportamiento tuyo. Pero yo creo que va mucho más allá de eso. Yo creo que antes de ser diputado, eres un hombre con todos tus defectos y virtudes y con toda esa testosterona que de repente te puede hacer una gente más morbosa. O eres una mujer, porque la mujer también, hay mujeres de poder, hay mujeres de poder que tienen eso. Pero en este caso que estamos hablando por el ejemplo que puso Mario de un diputado y la prohibición que es igual a la excitación o que es un sinónimo para el político de placer, yo creo que va primero como hombre y tiene que ver conmigo, no, no, tiene que ver en mi opinión no solamente con que sea lo prohibido y que como yo soy diputado y tengo inmunidad difícilmente me van a poder hacer algo. Eso es por de per se en el poder político. Pero el placer que te da como hombre, el estar con una menor, debe de ser, digo yo nunca he estado con una menor, ni pienso estar, no debe de ser no pensar, pero debe de ser en esta simbología, no, no, espérate, en esta simbología de que la carne fresca es mejor que la carne añejada, en ese sentido, yo lo estoy diciendo, ya resumiéndolo al punto de vista sexual genital, por ejemplo, ya en la hora del coito, no es lo mismo, ¿no? Sí, porque vamos a hablar, claro, porque eso estamos hablando de por qué los diputados siempre están fijando en menores, cuando una menor no tiene, digamos, una milla recorrida, cuando digamos su piel, su cuerpo está prácticamente nuevo, es obviamente que el placer del hombre, el placer del diputado va a incrementar quizás cien veces más. Yo sí lo veo así, porque imagínate tú, una menor, estamos hablando de menor, ¿verdad? Diecisiete, dieciséis, quince años, que no tienen ese millaje, que no tienen ese recorrido, esa experiencia, obviamente en cuestión física, en cuestión de tacto, no te va a dar el mismo placer que una de cuarenta, entonces yo creo que ahí radica realmente el morbo y el placer del hombre que se hace diputado y que ostenta ese poder y usa ese poder para persuadir o para conquistar a esas mujercitas. Yo soy oyente en esta clase, yo no sé nada de eso, yo soy oyente, yo no sé nada. Como a Fernando le gustan las menores. No, 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 yo nunca dije eso, yo no, el inteligente me entendió lo que yo dije, el inteligente entendió lo que yo dije. Como a Fernando dice que le gustan las menores por la piel sensible, que yo que mira, los hombres, en términos pragmáticos, en el tema puramente sexual, se supone que disfrutan de una buena relación. Eso no te lo puede garantizar una menor inexperta. Principal razón por la cual los hombres la prefieren con cierto nivel de experiencia. Ok. Entonces debe haber... Menores rejugados. No, rejugados no. ¿Rejugados? No, no, no. Porque el rejugueo que tú dices se va adquiriendo experiencia con el tiempo. Entonces hay una transición entre no ser menor y no ser muy anciano que te da una edad idónea para tú tener suficiente juventud como para verte muy, muy, muy bien. Y con mucha experiencia. Reformulo, menores con ciertas millas. No, no, no. Tampoco. No, no. Sí, con dominio. No, adultas jóvenes. Menores, 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 menores con dominio, con dominio de ciertas técnicas del camasuta. Oye, ¿por qué? No, yo lo que pasa, yo lo que pasa. No, no, no. Es que si hay una menor, una menor, y cuando un adulto, en este caso un diputado, que pasa siempre de los 40, 50, se involucra con una menor de edad. Y cuando hablo de menor de edad, es menor de 18 años de edad, 15, 16 años. Por más milla que tenga en la calle, por más milla que tú quieras poner una menor en la calle de 15, 16 años, no va a tener la experiencia que tiene una mujer de 25, 30 años. No hay forma. No tiene. Una mujer que haya tenido una vida amorosa o sexual, activa, normal. Ella tiene más experiencia. Hay menos miedo. Hay menos tabúes. Tiene otras cosas que una menor no la puede aportar. Para mí, el tema de los políticos, en este caso los diputados, con las menores, es más el morbo que lo que ella le puede brindar realmente en ese sentido. No sé si me encanta. Sí, sí, claro. Es más el morbo de que es menor, de que es prohibido, de que nadie ha estado, que voy, soy yo, que es nuevecito. Ese morbo mental es más atractivo que lo que ellos consiguen al final. Sí, claro. Y, de hecho, eso pasó con un jefe. Bueno, sí, era jefe policial en una región del país que tuvo unas fotos y una relación, video y fotos también, con una menor de edad. Y cuando se indagó más a fondo sobre el tema, el hombre le regalaba neveras, regalaba de todo y manillada, ¿no? Entonces, por su madre, que su madre también tenía conocimiento y era partícipe a nivel económico de esos beneficios de la relación. Canjeaba la mamá. Exacto, canjeaba ahí. Pero tú sabes que el poder y esa lascivia que despierta a un menor de edad, señor, eso no viene de ahora. Eso viene desde los griegos, ¿eh? Desde los griegos que tenían la pasión por el efebo, en el caso del joven, ¿no? Esa, sí, esa losanía, ese vigor, que mostraban los jóvenes, ellos deseaban ese tipo de cosas. Igual pesaba también con las jóvenes menores de edad. Y recordemos que no hasta hace tantísimos años, el matrimonio infantil en gran parte del mundo era permitido. Y en República Dominicana, apenas en 2021, 2020, en plena pandemia, fue que se derogó. Se derogó. Y había muchísimos diputados que no lo dicen ahora. Que brincaron. Que estaban en contra de esa vaina. Brincaron. Y que estaban, y muchos de ellos estaban, tenían hijos, tenían hijos con esas, que van a ser muchachas que se metieron en. Pero mira, si bien es cierto lo que tú dices de. Yo tengo mi posición, porque yo tengo mi, escúchame, Fernando, brevísimo. Yo tengo mi posición con respecto a eso, con el tema, primero, de la mayoría de edad, o sea, de la edad necesaria para sostener relaciones sexuales, una. No, no, pero una cosa, una cosa, yo no estoy diciendo, no estoy diciendo, yo también, lo que quiero decirte, para que no quede, no es que yo estoy ni que en contra, absolutamente, del matrimonio o del sexo en edad, en cierta edad, hay cosas, es un tema que hay que discutir. Por eso, eso es bueno, eso puede ser no quiero, no quiero, no quiero que se vaya a interpretar eso. Esos prejuicios sociales, no, que los prejuicios sociales son tan, tan fuertes que no te pueden permitir hacer un análisis bien, porque para mucha gente puede estar bien, está bien, tú eres dueño de tu cuerpo, eres dueño de tu sexualidad, y si a los 15 años ya tú quieres tener una muestra de amor con tu novio, es, es, es legítimo, es válido, pero los prejuicios sociales te indican que no, que según, en cuestión social, tú eres mayor de edad hasta los 18 años, y por consiguiente, entonces, tú ya puedes hacer de tu cuerpo lo que tú quieras, según los prejuicios sociales. Quiero, quiero aclararlo, porque después dicen, ah, no, pero, no, 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 yo no soy militante, ni soy hipócrita. No, no, porque la inmensa mayoría de la familia, la inmensa mayoría de la familia dominicana, sus abuelas, o sea, los abuelos de nosotros tuvieron sus relaciones. No, de menos de 15, 16 años. Y eso no la convirtió en menos mujer, eso no la traumó, eso no se configuró en una violación. Ahora bien, es cierto que en muchos de los casos, la edad, a esa edad, a los 15, 16 años, esa muchacha no tiene la madurez para sostener una relación sexual consensuada con un adulto de 40, 50 años. Ahora, ¿qué pasa cuando son dos menores de 16 años? ¿Qué pasa cuando esa menor de 16, 17 años es una aventajada mental, ¿verdad? Y es más madura, intelectual y socialmente, que mujeres de 35 años de edad. ¿Qué pasa con mujeres de 30 años de edad que tienen la mentalidad de una carajita de 12? Sí, no, sí. Ah, eso. Sí, sí, sí. Entonces, el tema de la sexualidad, yo entiendo que lo podemos dejar para otro debate, porque para mí es algo más complicado de ahí, que tiene que tener ciertos bemoles en cuanto al tema de la ley. No quiero con esto explicar con lo que pasó, creo que fue en Nicaragua, ¿dónde es Lazo? Lazo es ecuatoriano. En Ecuador, que este señor saltó con que puede, por ejemplo, disminuir la criminalidad, reconfigurando una propuesta, reconfigurando las tipificaciones delictivas. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el robo, si tú te robas algo y los reconfiguran que para considerarse el robo es cuando el valor de lo que te robaste sobrepasa cierta cantidad de dinero, lo que te de ahí para abajo ya no es robo. Por consecuencia, no baja la criminalidad. Entonces, en este caso, en este caso, el problema de los matrimonios infantiles, de la mujer embarazada, menores de edad, si esto no se configuraría, si no se configura en un delito, eso variaría, porque ya no se está configurando un delito que una menor de 17 años puede tener relaciones, que es contradictorio en la República Dominicana porque a partir de los 16 años de edad tú puedes tener cédula. ¿Qué quiere decir que tú puedes trabajar, que tú te puedes inscribir en en la milicia, que te maten o matar, pero no puedes tener relaciones sexuales? Sí, es lo que estaba diciendo, estos prejuicios sociales, estos prejuicios sociales y esta sociedad machista. Eso hay que delucidarlo, y delucidarlo con una mujer aquí, yo diría. Con varias, no, con una mujer, no, yo quisiera, no, yo quisiera que tuviera aquí una psicóloga, una sexóloga, dos menores y una mujer y una señora. Bueno, más largo, un panel, más interesante, hubiera sido muy interesante el programa, claro, por supuesto. Dos menores acatadas en la calle. Pero bueno, señores, el poder, el poder político realmente es, es, o corrompe, o corrompe, o es corrompido, o es. Corrompe, mi hermano. Conchole. No, no, es una afirmación, corrompe y corrompe. Por eso, yo no hice pregunta, yo no hice pregunta, fue afirmación. La mayoría de la gente que yo conozco con poder, está dañada. Está dañada. Tú sabes que ahí hay un tema. O digamos, tienen una mecánica de las relaciones diferentes. Ya, para no, para ponerlo suave. Oye, para mí que aplica ahí Edwin y Fernando, con el tema ese del poder político ya en algo quizá un poquito más profundo. Para mí tiene las implicaciones, para cerrar, para que vayamos cerrando, tiene la implicación de, del tema de los contextos. Recuerden que en términos pragmáticos, primero es la política y después la regla, después la ley. Entonces, filosóficamente hablando, ideológicamente hablando, el ideal de la función política debe ser siempre basado sobre las mejores prácticas, la ética, la moral, ¿verdad? Y el deber ser. ¿Qué sucede? Lastimosamente no es así que funciona la sociedad. Primero, primero, pasan situaciones donde las políticas se aplican y donde hay falencias, entonces se toman decisiones a posteriori. Y por lo general, los políticos toman las decisiones cuando ellos aprovechan esos mecanismos para ejercer una injerencia o sacar ventaja y cuando ven que ellos pueden aplicar esa ventaja sobre otros, crean una regulación para que a ellos en el futuro no se la apliquen. Ese es el poder político. Sí, pero entonces es a lo que ya está, que es parte, parte de la evolución humana y social. No necesariamente se configura en una maldad a priori del político. Bueno, señores, la quinta pata, comenten que este tema, yo sé que genera muchas controversias. Denle like, activen la campanita y compartan nuestros contenidos. Fernando González, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo, controlando, produciendo esta vaina, no estuvo hoy aquí porque huyó. Sí, cobarde.